El oso polar. E-L-O-S-O-P-O-L-A-R. El pelo de oso polar es blanco. Tiene ojos del color, es negros. Su nariz es de color negro. El cola es muy pequeño. El macho pesa 400 kilos y la hembra pesa 250 kilos. Las garras del oso polar son gruesas y curvadas, acuadas y fuertes. Las orejas del oso polar son pequeñas y redondas y sus colas son cortas y compactas. Esto ayuda a conservar el calor. Una de las tres mayores áreas osos polares también viven en Encuentra, en Canadá por Churchill, Manitoba, Isla Rangel, Rusia y en Conkalsland en Svalbard, Noruega. Los osos polares viven en la Ártica región. La tierra está llena de hielo. Los osos polares comen mamíferos, huevos y vegetación. Los osos polares comen focas, párpidas y leones marinos. Atrapan, sigo, también los osos. Los osos polares son en vías de extensión porque de calentamiento global. Estas son en vías de extensión a los cambios en el uso del suelo, la construcción de infraestructura, los venenos, la deforestación y el turismo. No hay que casarlos. Las personas no deben darles comida. Gracias. Gracias.